Hoy te voy a ayudar a cómo limpiar el frijol perfectamente. Primeramente vamos a buscar ahora algo que esté plano y que esté amplio. Vamos a poner el frijol de este lado. Aquí es más de medio kilo. Tienes que ponerlo todo, todo en tu mesa o en un trazo así muy plano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, verdad? Vamos a ir escogiendo lo poco a poquito para que no se vayan las piedritas. Por ejemplo, así, mira, lo vas echando en tu platito, más o menos escoges como unos 10, 12 frijolitos despacio. Porque si tú lo haces así o así y vas sacando la piedrita, se te puede pasar una piedrita, ¿eh? Y no es conveniente, así que es poco a poquito como estás viendo en el video. Este frijol realmente viene un poco limpio. Bueno, ya encontramos una piedrita, la separamos. Y así, ¿verdad? Vamos a hacer con todo el frijol. Miren, mi gente, esto es lo que no se debe de pasar, ¿eh? Esta es una piedrita. La retiramos, ¿verdad? Y la ponemos de este lado. Miren, mi gente, cuando vean así estos frijoles, así partidos, echen, re, sirven, no los vayan a sacar, simplemente se rompen, pero están buenos. Estos los podemos dejar ahí. Nada más vamos a quitar la pura piedrita, ¿eh? Y seguimos escogiendo los frijoles, ¿eh? Limpiándolos muy bien para que no se nos pasen las piedritas. Miren, mi gente, el frijol ya queda perfectamente limpio, miren. Les voy a mostrar. Si se preguntan, miren, aquí ven como unos frijoles color cafecito. Ese es frijol pinto. Yo los revuelvo por lo regular. Cuando yo pongo frijoles, los poquitos que me van sobrando los voy echando en un tope y los voy revolviendo. Si me suelen un poquito de pinto o negro, los revuelvo y ya los pongo. Y esta combinación sale muy rico, la verdad, ¿eh? Mira, el frijol quedó perfectamente limpio. Lo voy a volver a viajar para que tú veas cómo quedó el frijol de limpio. Y así, verdad, va a quedar nuestro frijol. Espero que te suscribas y que me le des like.